En una ceremonia sencilla y austera, Marnio Osorio, el único intendente del partido Colorado, asumió su segundo periodo al frente de la Intendencia de Rivera. En este momento no podemos más que reafirmar nuestro compromiso por tratar de dar lo mejor de nosotros y de todos los compañeros que me van a acompañar en el equipo, para que en estos próximos 5 años podamos culminar con un departamento más lindo, con más oportunidades, con más equidad, con mayor desarrollo. El intendente Osorio destacó la necesidad de trabajar en forma conjunta con el gobierno nacional para enfrentar los problemas sociales, productivos y de desarrollo que tiene la frontera. Alinear rápidamente las políticas públicas departamentales con las nacionales, porque es de perogruyo, es básico para que el gobierno pueda llegar al territorio con la mayor profundidad posible y aprovechar al máximo los recursos que siempre son pocos. Seguramente en las próximas semanas estaremos avanzando desde la Comisión Sectorial de Descentralización a desarrollar las estrategias para el territorio. El acto contó con la presencia de líderes históricos del Partido Colorado, los expresidentes Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Desde Rivera, Roberto Vasconcellos, Info TNU.